Hola, sí, bueno, disculpen por los inconvenientes y bienvenidos a todos y a todas las egresadas. Escribí unas palabras y quiero agradecerles la presencia de cada uno de los profesores que están también acá, cada uno de ustedes. Hay muchos docentes que están participando de este acto virtual. Y bueno, darles la bienvenida a todos ellos, a todos ustedes, a las autoridades que nos acompañan en esta modalidad de telepresencia. Que nos permite compartir un momento muy importante y es el momento de la colación y de la toma de juramento de todos ustedes. Todos ustedes que son los recientes egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de esta, de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta ceremonia virtual que preparamos con mucho cariño para ustedes, no podemos darles ese abrazo que tanto nos gusta y darles la sonrisa, esa desatisfacción por la meta lograda cuando les entregamos el título en la mano. Pero quiero que sepan que estamos conectados con toda nuestra solidaridad y todo el amor y el esfuerzo que pusimos en cada clase, en cada consulta, en cada encuentro en el patio, en la cantina. Es un momento muy especial en el que culmina en una etapa, pero que se da comienzo justamente esta nueva etapa en una crisis mundial por la pandemia del coronavirus. Queremos expresar nuestra tristeza por todas las víctimas que ha dejado la expansión de esta enfermedad. Hubo muchas pandemias en la historia de la humanidad, sin embargo, nunca vivimos en estado de cuarentena global. Nunca pensamos que sería tan veloz la instalación de un estado de excepción. Casi un tercio de la humanidad se halla en situación de confinamiento obligatorio. En pocos días el coronavirus parece haber apagado el corazón latente de nuestra civilización y trastocado la vida cotidiana de miles de millones de personas. Como leí en un artículo ayer de la socióloga Maristela Zbampa, decía que la pandemia pone de manifiesto el alcance de las desigualdades sociales y la enorme tendencia a la concentración de la riqueza que existe en el planeta. Y esto no es una novedad. Las causas socioambientales de la pandemia muestran que el enemigo no es el virus en sí mismo, sino aquello que lo ha causado. Si hay un enemigo en este tipo de globalización depredadora es esta relación instaurada entre capitalismo y naturaleza. Ojalá que culminemos el año de la gran pandemia superando esta encrucijada civilizatoria frente a nuevos dilemas políticos y éticos. Respetando, repensando, repensando las desigualdades sociales, la crisis económica y climática desde un nuevo ángulo. Seguramente el mundo no va a ser el mismo después de este parate global. Así como dicen que volvieron algunos peces al canal de Venecia, que estuvo contaminado durante años, es mi deseo que nos volvamos más solidarios cuando la maquinaria arranque de nuevo. Y en esta nueva etapa de la humanidad será el escenario en que ustedes, los nuevos egresados, licenciados, técnicos, profesores y doctores en comunicación, deberán intervenir con el compromiso de su trabajo. Vimos cómo la comunicación y su contraparte, la infodemia, han sido los principales factores que han motorizado nuestros intercambios en esta situación de aislamiento social preventivo. Escuchaba Omar Rincón que decía que nos enfrentamos a los nuevos ganadores del mundo post-pandemia. Las empresas de tecnología que pusieron en marcha el 4G durante el mundo en modo cuarentena. Lo que será un nuevo virus para el ecosistema y la naturaleza. Otros ganadores son Google, Netflix, Facebook, que nos atraviesan desde las múltiples pantallas que mediatizamos y que nos mediatizan para trabajar y para entretenernos. Pero también estamos vivenciando con buenos ojos que se ha puesto en práctica la filosofía del cuidado, del vínculo, de los afectos, de los colaborativos, de los solidarios que propone el feminismo. Y quizás esto ayude a que vayamos aplanando la curva de la indiferencia social, la naturalización de la pobreza y las desigualdades. Antes de proceder a la toma del juramento, junto a Susana Morales y el equipo de gestión, queremos agradecer a todos los profesores, no docentes, estudiantes, egresados y egresados por el enorme esfuerzo que están haciendo por sostener de manera virtual el funcionamiento de nuestra facultad y todas sus propuestas académicas, incluido este acto de colación. Desde ahora tienen un compromiso con la sociedad anclado en la solidaridad con aquello que no es justo y que tiene que ser transformado. Un compromiso por devolver a la universidad pública y al pueblo argentino lo que les han dado, lo que nos han dado en todos estos años. En nombre de todos van nuestras felicitaciones por el camino recorrido. Este título que otorga la universidad pública, la Universidad Nacional de Córdoba, simboliza la culminación de un proceso de formación lleno de esfuerzo compartido. Desde ahora tienen este compromiso con la sociedad anclado en la solidaridad con aquello que no es justo, decíamos. Como comunicadores, periodistas o futuros profesores seguirán siendo miembros de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y aquí vamos a estar para acompañarlos en su formación de posgrado, en la especialización profesional o recibiendo sus invalorables aportes para pensar y construir juntos el camino, los trayectos, los saberes y las prácticas profesionales. Adelante. Hace un futuro que está en construcción con honestidad, con valor, con pasión, que es el motor de los sueños. Con la valentía de hacer de este mundo un mundo mejor. Felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias.